Como te digo, le damos un lugarcito a los niños y los papás se quedaban a la orilla pendiente de ellos y el pasillo donde pasaban estaba lleno, lleno. Lo que describe Víctor Alonso Sorto son las condiciones que, asegura, vivió junto a su hijo en un centro de detención de inmigrantes en la zona fronteriza del Valle del Río Grande, en Texas, Estados Unidos. El bebé temblaba a veces del frío. Este padre se refiere a las instalaciones como La Hielera, un nombre que los inmigrantes han utilizado para referirse a esos centros, según ellos, abarrotados y helados. Porque transcurso del día tú sientes el clima bajo. Se sintió el cambio, se sintió el cambio. Ya en la noche ellos le suben para que sientas, no sé si es para que sientas más frío o es para que te desesperes, para que digas, no, ya dame mi deportación para irme mejor para mi país o algo así. Víctor pasó solo tres días en el centro de detención. Fue liberado temporalmente con orden de presentación ante un juez, según lo establece la ley estadounidense y como lo explicó a la Voz de América Raúl Ortiz, jefe de la patrulla fronteriza en el sector del Río, en Texas. Para las unidades familiares hay ciertos dictámenes legales por lo que no podemos mantener una unidad familiar por más de 20 días. Pero esas reglas migratorias para las familias y menores inmigrantes podrían estar a punto de cambiar. La administración Trump introdujo una nueva medida que permitiría detenciones indefinidas para estos inmigrantes, algo que Ortiz recomienda. Necesitamos ser capaces de mantener unidades familiares en custodia más tiempo, de manera que ellos puedan oír o presentar sus casos ante un juez de inmigración que determine si deberían, de hecho, tener algún tipo de alivio migratorio en algún momento. Bajo el protocolo de protección de inmigrantes impulsado por Estados Unidos, mejor conocido como permanecer en México, miles de inmigrantes han sido enviados a ese país, a esperar mientras sus casos de asilo son revisados. Víctor dice haber presenciado el retorno de muchas familias. Mujeres con bebés llorando, les lloraban mucho que no las deportaran. Y asegura haber escuchado también una frase constante por parte de las autoridades. Tienes que traer pruebas ahora, las leyes aquí van cambiando día a día. Autoridades estadounidenses han dicho que los inmigrantes detenidos son tratados con dignidad y respeto. Jorge Agobian, Voz de América.